¡Suscríbete al canal! ¿Y esa java que tienes ahí? ¿Qué significa? Compras. ¿Qué compras? Bueno, y es que bueno, como ustedes bien vieron en el título del video de hoy, vamos a estar haciendo o intentando hacer, no se me pongan exigentes, tacos. Sí. Faltó el ingrediente más importante yo creo. No, yo creo que eso no es tan importante, el tomate. Bueno, los mexicanos que vean esto, por favor, no sean tan exigentes con nosotros porque vamos a tratar de hacer tacos, pero a la cubana, a nuestra manera, sin exigencia ni nada de eso. Pero yo creo que es muy, muy, muy barato, no nos salió Alejandro. No, para nada barato. ¿Qué compraste por aquí? Bueno, mira, traje esto que lo tenía en la casa, que es guacamole que venden aquí en Cuba, que es picante. El de esa, a ese me gusta mucho. ¿Qué más? Pimiento. Pimientico, qué rico. Voy diciendo los precios de la cosa. 400 pesos. 400 pesos para que la gente tenga un nivel. Un aguacate. Un aguacateín. No sé cuánto costó. Todos fueron 1.500 pesos. 1.500 pesos, todo lo que vamos a ver aquí ahora. Ají y cachucha y la cebollita. Tres limones. Uy, cuánto te costó eso, ¿eh? Porque limpia todo, fue 1.500 pesos. Y cebolla blanca, que tengo que darme aquí, que te traje, pero voy a darme. Cebolla blanca. Además de que, bueno, ya había dejado un pedacito de carne que vamos a hacer ahí descongelándose. Además también de las tortillas, que ya las compramos ya también, que bueno, son como... Y estos nachitos, bueno, no sé si nos saldrán para algunos nachos o ya lo dejaremos para otro video. Y el tomate, caballero, que aquí en Cuba esta temporada no es de tomate. Entonces hay que resolver con pasta de tomate. Usted. Vamos a ver. Y bueno, había muchísimas personas en el video pasado, bueno, en los videos pasados donde yo que cocinaba, que ustedes me decían, ya invita a Alejandro, que Alejandro sí sabe a cocinar, que Alejandro sí sabe. ¿Será eso, verdad? No, tú sabes que sí. No, 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 es que tú sabes que sí. Tú sabes que yo sí cocino. No, no, yo sí. Tú no cocinas. Él sí no sabe cocinar nada. Pero quien te dijo si yo he hecho cosas, el otro día hice picadillo y hice pechuga. Bueno, picadillo, pero no toca la carne, no esto, no lo otro, no pica las especias, no, nada. Entonces vamos a ver. Bueno, a petición de ustedes, traje a Literalmente Cubano al canal para que sea el que cocine hoy. Y bueno, yo voy a aprender también, porque no vas a cocinar tú, porque ya también el objetivo es que yo aprendo. Vamos a ver si empezamos ya entonces, Alejandro. Bueno, vamos a ver que si nos sorprende de verdad, ¿cómo empezaríamos nosotros a hacer esta receta? A ver, digo. Mi hijo, primero el que me imagino, supongo yo. Primero, a ver, el aguacate va a ser para, después que estén los tacos, yo he visto eso en los videos de México. Que pican el aguacate como en tiritas, en pedazos y se le echan a dentro los tacos. Ok. Entonces, pero primero, vamos a hacer la carne, con el tomate frito, cebolla, las especias, los polvos y todas esas cosas. Hacemos la carne desmenuzada. Y vamos a hacer una salsa en la batidora. Vamos a tratar de hacer una salsa. Cosa de salsa y todo. Con estos ají cachucha, con el tomate frito, vamos a ver. Y con el pimiento picado en tira, supongo, no sé, ya vamos a tener que buscar un video de... Bueno, vayas ustedes, sentándose, tómense un café, vamos a refresco, porque este video se viene muy interesante. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Miradme nada más? ¿Y nada más me vas a mirar? Y comete después los tacos. Eso es lo que tú vas a hacer, ¿eh? Eso es lo que tú vas a hacer, pupuza. Eso es lo que tú vas a hacer, locota. Ego, cosa. Miren qué linda ella con su cadenita que dice negrita. Ella sí es una negrita, una negrita recatada. ¿Qué tengo que darte ahora? Una tabla en el cuchillo para contar cosas. Aquí tenemos una tabla, mira. Y un cuchillo que tenemos por aquí también. ¿No tienes más cuchillo? Este es el único cuchillo que tengo, te voy a comprar un huevo de cuchillo. Para que vaya picando la cebolla. Bueno, sí, tengo otro, pero no corta caso. Y yo voy picando la carne. A mí la cebolla me encanta. Y bueno, el ajo también me gusta, pero me gusta más la cebolla. Vamos a hacerlo de cerdo. Ajá. Y esto que yo creo que es pechuga, pechuga de pollo. ¿Pechuga y de esos cerdo? Y cerdo, sí. De esos cerdo y pechuga. Bueno, déjame por ahí por los comentarios. Es que ustedes saben, yo les he dicho a ustedes en otros videos que mi comida favorita es la comida mexicana. Entonces, bueno, la verdad que siempre he querido aprender a hacer tacos porque ya que me gusta tanto esa comida. Y bueno, algún día por supuesto tendré que visitar México porque si es mi comida favorita, por supuesto que tengo que visitar México algún día. Pero tan picante, ¿no? Porque eso es muy sencillo de picante. Sí, picante. A mí me gusta que pique mucho. A mí es picante no me... A mí me gusta que pique mucho. A mí sí me gusta que pique muchísimo. Me agrada mucho. Aunque bueno, cuando yo salía con Alex, Alex había cosas. Alex, para los que no saben, es un amigo americano mío que estaba, bueno, que llevaba aquí cinco años en Cuba y tal. Y él salía comida, comida mexicana. O sea, comía la comida de él de toda la vida y era súper picante. Y yo, eso, yo estaba como que... Y él, comiendo como si nada. Yo creo que bueno, los mexicanos nacen con eso. O bueno, la alimentación de toda la vida. Acostumbrado. Pero tú no crees que sea como entierita. Regérate, eso ahora se cocina la carne y después se desmenuzas así. Ah, es carne desmenuzada, la verdad. Claro. Bueno, si alguno de ustedes es mexicano o conoce de cocina y tiene alguna idea de este proceso, la carne y tal de los tacos, por favor. Aparte, acuérdate que esto es taco a la cubana. Es a la cubana. Estoy improvisando. Es a la cubana que después se ponen, eso no es así, eso no es asado. Bueno, no somos mexicanos. Sabemos. Vamos a hacer tacos, pero no va a ser necesariamente como lo hacen en México. Aunque yo lo estuve preguntando, ayer le me estuvo diciendo, pero hay cosas que aquí no hay, como por ejemplo el tomate y vamos a ir a hacer una salsa para hacerla, esas cosas pico de gallo y tal, que se hace un poquitico más complicado de hacer. Pero bueno, eso no significa que no vayamos a encontrarle... Pico de gallo no se puede hacer porque no apareció esto malo. No apareció esto malo, entonces no se puede hacer el pico de gallo, imagínense ustedes. ¿Qué estás haciendo tú, güey? Esa es la del cuerpo. Sí. Y la otra es la de la pechuguita. Esta es la pechuga todavía no la picaba. ¿Y qué tú estás picando entonces? La carne de cerdo. Cerdo y pechuga. ¿Y yo qué pude ir haciendo? Picando la cebolla, por ejemplo, plándole. A mí siempre me dan las tareas más difíciles. ¿Y dónde pico la cebolla si no me doy una tabla? Bueno, en un plato. En un plato no, que después esta gente me regaña. ¿Y por qué no enfrentas tu miedo de tocar la carne? No, no, gracias, gracias, gracias. Tocar la carne cruzada, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Yo cuando compro la carne, la voy a comprar ya picada ya. Es que, no sé, me da una mala sensación. Así es como se afila el cuchillo, ¿no? Sí. Voy a picar la cebollita. Bueno, si se borra la cosa, después voy a comer. ¿Y qué? Si se borra la carne, después la coges para comer. Pero tú no tienes que hacer la borra de taco para todo el edificio. Porque hoy no es la fiesta de CR ni nada de eso. Es que uno se quede con hambre, no. ¿Pero esa es la comida de hoy? Claro. Si el taco es comida, los mexicanos, los tacos no son comida, porque para mí el taco es una comida. No va a ser el taco, arroz con gris, carne puerco, no. El taco ya es comida. No sé. La comida de un cubano. Si se hubiera con los michelados. Si se hubiera con los michelados. Tiene que haber arroz. Pero no hay salsa inglesa, ¿qué es lo que hay en los michelados? Salsa inglesa, no. Yo pedí ya por tu ambien. Imagínate. Voy a buscar un platico. Hoy todo se vale. Esa es para la carne. ¿La pico así? Sí, esa es para la carne. ¿Pero en cuadritos o en tiras? No, así es mentirita. Ya la otra que la vamos a echar, se pica en la carne. Porque la de los tacos se le echa cruda. Así yo la he visto. Y no hay cebolla morada. Si hubiera cebolla morada. Ay, no la meto en la moladora de carne de cebolla y ya. Pero... No, no, déjalo así. Porque los tacos ya he visto en México que le echan cebolla morada. Yo veo que en México hay como dos tipos de maíz. Hay un maíz que es como más oscuro. Y otro maíz que es el maíz normal. No sé. He visto algo de eso. Que he visto videos y... Ay, tengo que ir a un restaurante italiano. A un restaurante mexicano que hay aquí en La Habana. Miren cómo quedó. Ya está picada la carne. Picada la carne. Y ahora... Ahora... A cocinarla en la boya. Vamos a darle presión para que salga más rápido. Sí, para que salga más rápido. Si no, el video nos vamos a terminar aquí a las 12 horas. Esto... Ponla acá. Pon esta ahí. Ajá. ¿Cómo harías tú? Aceite. Aceite? No más tengo aceite... También tengo aceite de girasol allí. No, y oliva. Ah. ¿Dónde pasa? Oye, muchachos, el aceite de oliva es caro. Por lo menos aquí en Cuba. ¿Se hace o no se hace? Pero los mexicanos no se usan aceite de oliva. ¿No? No. Aceite de maíz, qué sé yo. El girasol. La mija, aceite de oliva también, qué sé yo. Bueno, ya hay que ir. Déjeme por ahí abajo si Alejandro cometió un error garrafal al echarle aceite de oliva. ¿Habéis dejado perder los tacos? Bueno, tal vez le da otro sabor. ¿Viste? No, imagino que no. Bueno. Ahora pica la cebolla. Yo piqué la cebolla ya. Ma, que esta es para la carne. ¿Pero cómo se aplica entonces? Así mismo. Esto es para la carne. No, cuidado. Si te meten los dedos para adentro, si no importa, coge el otro. Ya, eso no importa. A mí me gusta que se vea la carne de la hierba, que se vean los trozos de cosas. Me gusta la comida con bastantes condimentos, condimentadas. Bueno, está bien. Uf, eso huele rico. Para cocinarla primero, le echamos el tomate frito y la salteamos así, pero después que esté cocinada para que se ablande rápido. Bueno, eso huele rico, ¿eh? Mira, es que la olla reina se demora un cantidad de tiempo. La olla reina es rápido, peor es un sartén. Pero te digo, como friando las cosas. No, ya, si esto lo tapo ahora mismo, eso no se tiene. ¿Cuántos minutos le das? Vamos a darle 20 minutos. ¿20 minutos? Y mientras, ¿qué vamos haciendo? Bueno, mija, hablaremos, pues. Bueno, a ver. Nos pondremos a hablar. Vamos a hablar. Cortar el video, esa es la magia de la edición, ¿no? Y de pronto, ¡tuf! Terminó la carne. Esa es la magia de la edición. Entonces, espérate, que ya no sé dónde están las cosas. ¿Qué quieres saber dónde está? Una espumadera. La espumadera está ahí. Mira, hay un delantal ahí. Ay, dale. Ponte el delantal. A mí me dijeron que me pusieron un delantal. Mira, esto es madera de plástico, esto no sirve. ¿Qué tú quieres? Madera de verdad. De las cubanas, de toda la vida. Bueno, no parece que sea más duro. Esto es plástico, esto no sirve. Bueno, mira esto, mija. Eso es de arroz. Me importa. Porque esto es muy grande, esto es viñeta. Mira esto. A ver si no se puede cocinar. Poco para esto. Vamos a ponerle... Canary Island. Yo nunca me... Yo no tengo el hábito de cocinar con delantal. Yo nunca me lo he puesto. Yo creo que es la primera vez que le pongo uno. Me parece una cocinera de escuela de primaria. Una tía del comedor de la escuela. Una tía del comedor de pre. ¿Qué te busco? Los polvos mágicos. Polvos. Sal. Polvos, 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 polvos. ¿Dónde están los polvos? ¿Tiene cerveza ahí? No. Vale, el champú, el rico de cerveza, la cosa que se llama. ¿Busco más cerveza ahí abajo? ¿Una botellita? No, no. Ya, ya. Ahora se me conoce. Y yo ando a buscar. Ahí en el esquino del piso. Está calvita. Los polvos mágicos. Yo los guardo en una cajita de té. Esto es... Aquí tienes la sal. Orégano. No me gustas el azúcar. Orégano. Alá, acabó. Acabó. Yo siempre hago de las mías. Orégano... Es que soy muy topo. Mira, aquí tienes la sal. Ay Dios mío, ¿tú dónde estás? Échale cosas. Sí, a mí me gusta la comida, que se le sienta el sabor. Eso sí va a quedar rico. Esto que no sé lo que es. Yo no sé lo que es, pero se lo voy a echar. Pero se lo voy a echar igual. Porque yo cuando lo compro sí me acuerdo después, pero yo no sé qué es esto que tú compraste. Y yo mismo sé qué es lo que es. Sazón de pollo. Goya. De pollo. Estos mismos también se los voy a echar. Ay, mi madre. Benito Juárez se debe estar seduciendo en la tumba. Es como tú estás haciendo tu pago. Esto. Ya, la leche de laurel, orégano, comino. Ya, si a los mexicanos les gusta la comida, bastante contenta. Por lo que yo he visto en los vídeos. Yo nunca he ido a México. Vamos a pasar. Pero iremos. Iremos algún día. Tengo que ir. Quiero hacer un road trip por todo México cuando vaya. Que no va a ser muy lejos, eh. Puede que el año que viene, tal vez. Está tronando. Pero es que es tan difícil en Cuba. Está tronando ahí. En Cuba es tan difícil conseguir la visa mexicana. Es una locura. Porque... Es difícil. Es difícil. Es como que... Se supone que la cita es gratis. Pero luego hay gente que paga por la izquierda. Y la consigue como en 3.000 dólares. Es una historia rarísima. Es una mafia, la verdad. Es una mafia. Lo que tienen en la embajada de México aquí en Navajo. Literal. Es un negocio redondo. Y además que pagas 5.000, 6.000 dólares. Y no te garantiza que te den la visa. Y no, no te garantiza que tengas. Puedes gastar el dinero por Bush. ¿Entiendes? Es un problema. No crean que por Bush hay tantos cubanos ahora mismo en Latinoamérica, en las hoteleras, en crisis. Claro. Porque si fuera tan fácil, pues la gente no hiciera eso. Créanme que es bastante difícil. La gente dice, ¿por qué no se van de Cuba? Porque no es fácil. No es fácil como decirlo ya. Salir de Cuba es complicado. Y más ahora cuando la... Como la reputación de cubanos se ha dañado tanto por todas las cosas que ha pasado en la migración. Y entonces ya confía menos en uno porque todo el que sale de Cuba supuestamente para quedarse afuera. Y entonces ya parar una visa es más complicado. Lo piensan más las embajadas. Mira a mí mismo me... Yo iba a ir a Alemania y me dejé una visa a Alemania. Porque desconfían de todo el mundo ya porque nadie quiere regresar. ¿Entiendes? Les hubiera grabado a ustedes uno... Les hubiera hecho un microtrip. Y las visas que se dan que se piden uno es de turismo. Supuestamente es para ir tres meses viral. Cosa que no pasa. En Alemania, caballero. Yo que tenía el viaje planificado y todo para Alemania. Pero bueno, hay tiempo. Yo no estoy apurado, la verdad. Por irme. Ni por viajar. Bueno, por viajar sí. Bueno, por irme no. Echarle agua. Un poquitico nada más. Échale agua. ¿Tú tienes problemas en las manos? No sé dónde están las cosas aquí. ¿En mi casa? No sé dónde están las cosas aquí. Mira. Ay. Me das ansiedad vete así. No, porque en mi casa me gusta tener todo ordenado. Yo no sé nada. Sabe bastante color. El agua de aquí normalmente se toma de la llave. El agua que viene por la tubería es limpia. Lo que se ensucia cuando llega a las internas de los edificios. Las tuberías son viejas. O sea, el agua es bastante segura. Están oxidas. Lo que pasa es que eso exactamente queda. Los tanques no tienen las condiciones como de seguridad de que estén tapados. Mucho difícil los tanques están tapados entonces. Pero el agua que sale del acueducto es limpia. Sí. No sé bastante. Pero se contamina por el camino. Imagínense ustedes. Esto no lo voy a usar. Ya, ya guardaste. Voy quitando cosas arriba. Ya, ya guardaste. Ya guardaste. Oye, esto huele... Déjame darle... 30 minutos. Ya. Mira. La salsa de todo lo que no se está usando. Ya se lo siente. El oloramos. Cortar la cebolla. Vamos a ir haciendo la salsa. Sí. Que es un poquito... La salsa más bien va a ser... ¿Sabes cómo hacer la salsa? Una salsita que ellos hacen que cogen todos en un batidor y lo baten. No sé. ¿Cómo se llama esa salsita? Que todos en un batidor y lo baten. No sé. Vamos pues. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Vamos a hacerla. ¿Cómo se llama la salsita, mi vida? Nailey está ahí mirando nada más a ver qué se cae. Que con esta salsa no hace falta más nada, yo creo. No. Ya, vamos a hacer con esta. Con el tomate frito. Se va a echar el tomate frito a esto. Sí. Para que quede como el tomate frito. Entonces, el que quiera picante, tú lo echas. Porque yo soy muy sensible a picante. Yo como picante, al momento me suda todo el cuerpo, la cabeza. No me gusta. Ya pico ya los ají, ¿no? Los pimientos. Ah, los pimientos. Y ahora está picando la cebolla. Eso para que quiera hacer la salsa. No. ¿Para hacer qué? Esto parece solo crudo. ¿Para? Parecen solo los tacos crudos. Ah. Es que esta es la cebollita que le echan del fuego que están. Y los frijoles. Ay, no hay frijoles. Es que no hay frijoles, la galera. Sí, pero el taco no lleva frijol. Yo creo que sí. Por arriba, sí. Es otra cosa, yo creo. No. Sí, frijoles, sí. Ah, bueno, frijoles no hay. Qué rico, pero bueno. Y eso son otras palabras porque no hicimos frijoles. Son palabras mayores ya. No hicimos frijoles. Ahí no llegamos. Sí llegamos, pero no hicimos. Oh, te vas a cortar. Te vas a seguir haciendo, oíste. Te sigue comiendo mierda. Y el filo que tiene el cuchillo. Es arasco, dale, cuesta ahí. Pero por qué. Acá viene, que tú miraras. ¿Quieres ver cómo sales por la puerta de servicio? De los criados. No, dale, cuesta tú. Es arasco tú. No toca la carne. No pique un tazón. ¿En cuadrito? No. ¿Cómo? Mira cómo está aquí. No está aquí en tiras. ¿Para qué lo picas en cuadro? ¿Y cómo lo pico entonces? Ya se está picado. Ya se está picado. Ya se está picado. Tiene toda la que me lo da para que lo pique. ¿Qué es esta? Qué cocotazo. Me va a picara porque ya está picado ya. ¿Usted me lo diste para que lo picara? No me lo diste para que lo picara, ya va a ir. Es esta. A ver, quita. Así entonces. Sí. Más finito, finito. Lo más fino que puede. Lo que se va a comer solo crudo después. Ahí. Ahí. Bien. Esto es para echárselo después el taco crudo por arriba. Y cantidad de cebolla. No importa. Lo que sobre se come después. Lo que sobre se guarda para el almuerzo mañana. Ya no. Vamos a tener una boca más redentiva que yo no vi. Aparte, el aire tiene como hay carne también. Pero eso va a encantar. Friega. Ahora también quiero que friega yo. A favor. Tiene que te friega. Y eso, ¿por qué es flaquito? Porque eso es para comérselo arriba. Se lo necesita de otro taco. ¡Chale, carnal! Ya me siento mexicano, güey. Ya vamos a esperar a que esté la carne. Para pasar al siguiente paso. Entonces, ahora tenemos que esperar solamente a que termine la carne. Para que termine la carne. Mientras que hacemos. Bueno. Ahora sí, voy a hacer así y todo va a estar cocinado. Bueno, ya esta olla disparó. Tiene presión todavía, ¿eh? Y esta se hizo. Ya está cocinada la carne, yo creo. A ver. Miren eso que rico. A ver, mira a ver ahí. ¿Está suave? Sí. A mí me gusta suave y no me gusta la hondura. Vamos a sacarla para echarla en un plato, tratar de desmenuzarla. Entonces después, echarle el tomate frito. Y que quede en la salsita. Después el plato ya frío. ¿Qué vas a coger? Una espumadera. Sacarla para aquí. Para desmenuzarla. Fijo, eso con lo caliente que está. ¿Cómo lo vas a desmenuzar? Con un tenedor. Serano. O así mismo se le puede echar a los tacos, yo creo. ¿Eh? Deja a ver si puedo hacerlo con un tenedor. Si no, eso mismo se le echar a los tacos. Es mejor de... No, eso cogemos un tenedor y lo hacemos así. Y va a ser mejor, creo yo. Porque ustedes yo creo que se lo comen, o que los mexicanos se lo comen así como desmenuzado. Es carne desmenuzada. O puede ser también así, picadita como en trozos. También hay que le echar a probarlo. Que descansa. Hoy es el día de los CDR aquí en Cuba. Mijo, mira lo que estás haciendo. Y Alejandro va a bajar a celebrarlo. Oye, man. ¿Vas a bajar a celebrar los CDR? ¿Eh? ¿Por qué no? Tienes cuidado y te concentres. Lo hagas bien que estás botando de eso afuera. Busca la favorera ahí en la sala. ¿Eso no me parece perfecto con eso? ¿Eh? ¿Eso es la única hornilla que sirve? No. ¿Por qué te amaneciende eso? Porque es la más cómoda. ¿Qué cantidad de carne? No, no. Hay hecho carne ahí para una cantidad de gente. Deja para los tacos y para almuerza mañana. Bueno, me queda para almuerza mañana. No tengo que cocinar mañana para almuerza. Qué rico se ve eso. ¿Vieron que Alejandro sí sabe? Ustedes tuvieron razón cuando me dijeron que sí. Que trajera a Alejandro. Bueno, ya están ya los famosos tacos. Alejandro, ¿cómo nos vamos a comer? Bueno, huele bien. Bueno, huele bien. Tiene buen color de la carne. Y el cactus no se come. Vamos a probar una sola ya. Vamos a ver las tortillas. Ay, esto se puso duras. Yo las veo como crujientes. Déjenme ustedes por ahí abajo, los suscriptores mexicanos. Cómo realmente. Y si la meten al microwave y no se pondrán malandillas. Es el punto. Porque ahora cuando yo haga así se va a partir. Es que tienen que enfriarse, yo creo. No sé. No sé. Es que están muy finitas. Yo te lo dije, están muy finitas. Ahora cuando la... Son galletas. Están muy finas. Bueno, algo tenía que pasar. ¿Por qué están abiertas con carne? Bueno. Déjenme por abajo en los comentarios. Cómo hay que hacer el taco para que no quede así... O sea, para que la masa no llegue... He visto videos. Y esto es muy fino. ¿Tú crees? Sí, pero cuando tú vas al restaurante la masa queda... Está suave. Este está muy fino. Mira. No se ve. Wow. Está rico. Igual está rico, eh. Es una tarita finita. Es riquísimo. Es riquísimo. Bueno. No. Está rico. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Gracias, Alejandro, por venir a cocinar. Bueno, por ayudarme a cocinar. Bueno, yo te ayudo a ti nunca. Yo sí no sé tanto de cocina. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta el final del video. Dejenme por ahí abajo todos los comentarios que ustedes tengan. Todas las recomendaciones. Porque sé que estos últimos videos que les he hecho de ustedes de cocina. Me han dejado muchísimas recomendaciones que haga para... Bueno, diferentes platos que he hecho y tal. Así que todas son bienvenidas. Sobre todo los mexicanos que son muy exigentes con su comida, creo yo, ¿no? Los mexicanos, te lo disculpen. Para la próxima. Porque intento de taco. Pero sí, la carne se quedó rica. Todo está espectacular. Lo que bueno, no se dio la masa. Así que nada. Lo que además parece que... Bueno. Os quiero mucho. Gracias por... Suscríbase. Literalmente. Suscríbase al canal de Literalmente Cubano. Suscríbase a mi canal. Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Así que nada. Los quiero mucho y nos vemos en una próxima aventura. Quién sabe dónde o cocinando qué. Bye.